¡Alto ahí! Es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te huelo desde que entras al ascensor. Estuviste aquí anoche también, ¿no? Sí, señor. Estuve aquí. Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. Bueno, señor, comete un error. No me digas. Te besuqueas con todo el mundo. Con Raffi, con Al, con Leo, con ese cojo del 32, con Gil, con Bernardo, con Cliff. No. No es cierto. Puedo seguir toda la noche, amorcito. De veras, lo siento, señor, pero se equivoca. Buscamos a un niño. Está bien. Yo te creo. Pero mi metralleta, no. Ahora de rodillas y dime que me amas. Oh, Dios. Sí, em... Qué barbaridad. Señor, lo amo. Tienes que hacer lo mejor que eso. Lo amamos. Lo amamos. Tal vez sea un demente, pero te creo. Por eso voy a dejarte ir. Oh, Dios. Y para antes de que cuente tres. Quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. Sí, 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 señor. Uno. ¡Abra la puerta! ¡Sin prisa! Dos. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz año nuevo. ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.